¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristezas si nada es imposible para ti? Gracias.